Espero que le guste, mi madre, me hacía el chocolate y con la besa le eché bien y me decía déjame comer usted, y con un pantalón que dormimos y me dice que bien se ve, también una camisa que en el pecho un dibujo tenía también. Era un súper héroe y ella me dijo que yo más fuerte que él habría de ser. Era un súper héroe y ella me dijo que yo más fuerte que él habría de ser. Ella se dice de amor para amarme más que nadie en la tierra. Así es lo que ella. Ella se dice de amor para amarme más que nadie en la tierra. Por eso mi Dios a mi madre siempre le contestaba. Por eso mi Dios a mi madre siempre le contestaba. Amén. 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 Amén.